Hola que tal amigos que nos siguen a través de www.tvelvenezolano.com Soy Ryan Rojas y juntan a Julia Fernández comenzamos una nueva emisión de Dale con Todos Hola Ryan, muy buen día Pues como siempre darle gracias a nuestros televidentes por mirarnos y por estar atentos a nuestro programa Bienvenidos una vez más a su espacio de análisis y crítica política Bueno Anita, 31 de agosto se preparan los motores para el 1 de septiembre La oposición movilizándose por todo el país, ya han llegado gente de todas partes de Venezuela Y bueno mañana se espera una gran toma de Caracas Ryan, tan solo 24 horas restan para lo que será la gran toma de Caracas Pero así como se ha movilizado la oposición para pues marchar También se ha movilizado el oficialismo No solo para marchar porque ellos también convocaron a una marcha ese día Sino también para reprimir porque el despliegue de funcionarios, de policías en la calle Es abismal, como nunca El aparato represivo del Estado está actuando como nunca O por lo menos como no habíamos visto en años Y eso que se entere todo el mundo Detenciones, persecuciones, dirigentes políticos secuestrados Porque ni siquiera le hacen su debido proceso Y están todos metidos en el helicoide en el SEBIN Lo denunciamos desde aquí, desde las cámaras de Venezolano TV Ciertamente Ryan, vamos a ir rápidamente con los titulares del día de hoy Pues que no escapan de esto que acabamos de mencionar, de esta realidad Todo lo que invade la prensa va referido a la represión Y bueno, a cómo pues han mutilado las opiniones de diferentes sectores Vamos a comenzar a verlo entonces SEBIN detuvo a Carlos Melo en Centro Plaza Tú sabes que Carlos Melo es dirigente de Avanzada Progresista Un dirigente político con mucha trayectoria en toda Caracas Y está preso, detenido, secuestrado por el SEBIN desde el día de ayer Él mandó un tuit, señor director, si lo podemos ver El último tuit que mandó decía Me ha llamado mucha gente diciéndome que el SEBIN va a detenerme No sé por qué y sembrarán armas en mi casa Bueno, parece un rumor Lo cierto es que no fue tan rumor Y el señor Carlos Melo, dirigente político muy querido por todos nosotros Se encuentra detenido y secuestrado en el SEBIN No es el único caso, Ryan, además Por eso vamos a seguir viendo los titulares El próximo titular, por favor The New York Times dice que Venezuela Y el laberinto del referéndum contra Nicolás Maduro Bueno, en efecto, Ryan, no nada más La prensa venezolana habla sobre el tema del referéndum revocatorio Si no es algo que está en boga, pues, también en otros estados Mostrando lo que va a ser, pues, la gran toma de Caracas Lo que mencionan es esto Y obvio también mencionan la represión desde el Estado O desde el gobierno para, pues, con la oposición Hay que recordar, Anita, que Nicolás Maduro Y todo el gabinete están diciendo Que esto es un intento de golpe de Estado Que se está reeditando el 11 de abril Y que todo está planeado desde el imperio Hay que tener cuidado porque esas ollas Que monta el gobierno son para Acausar detenciones Y, en fin, para detener lo que es la voluntad De nuestro pueblo que va a marchar mañana Para exigir el derecho al referéndum revocatorio Vamos a ver el siguiente titular, señor director La OEA denuncia recrudecimiento de represión en Venezuela En vísperas del 1 de septiembre En efecto, lo que comentábamos al principio Cuando abrimos el programa Es que hay un repliegue impresionante De funcionarios policiales en la calle Y esto es lo que se está mencionando desde la OEA Y no solo con la cantidad de funcionarios policiales en la calle Sino también con la detención de muchos dirigentes Como, por ejemplo, el de Carlos Melo Como la de Daniel Ceballos Como la de Goycochea Esas son las medidas que se están implementando Desde el gobierno en contra de la oposición Realmente no sabemos si es en contra de la marcha O en contra realmente de irse del poder No sabemos qué es lo que los tiene más O, bueno, en realidad tampoco son excluyentes Ambos los tienen temblando Y por eso tanta represión Comentaba ayer en Ramos En una de las asambleas que se está haciendo En toda esta movilización de Caracas Que a Luis Florido Que es el, digamos, el que está llevando esto A nivel internacional Llegaba ayer a Maiketía Y también había rumores De que lo podían detener Lo cierto es que se ensañaron Sobre todo con los dirigentes de Voluntad Popular Hay que decirlo No sé si es por la cuestión de Leopoldo López Todo eso Pues mira, escucha Vemos el siguiente titular Dice Detenciones y amenazas Marcan escenario previo al 1 de septiembre Recordemos a Aniel Ceballos A Adelson Guárate El que es el alcalde del Estado Aragua Al mismo Carlos Melo Bueno, se vien acechando a Mitzi de Ledesma Todo este aparataje montado desde el viernes pasado Para evitar la concentración que vamos a tener en Caracas Claro, una marcha que había sido bastante anunciada Como era la del 1 de septiembre Vamos a leer Se desconoce dónde está John Goycochea Su esposa, Ryan, Rosaura Valentini de Goycochea Decía que pues ya van 45 horas Para seguir hablando sobre lo de la represión 45 horas desde que se lo llevaron detenido Todavía no se sabe en dónde está Ni por qué lo tienen Solo tienen la información de lo que decía el diputado Diosdado Cabello Desde su meeting que estaba detenido Porque lo habían pues encontrado con un explosivo Con cordones de... Lo que dijo Diosdado al final es que tenía los cordones Para prender los explosivos Imagínate, ¿quién se cree que John Goycochea Va a tener en su carro esos cordones? Ciertamente sería como tonto pensar Bien gafo, ¿no? Claro, pero lo que denuncia su esposa Es que realmente es un secuestro Lo mismo que hemos dicho aquí Es un secuestro porque no se sabe cuál es su paradero Ni el por qué está detenido Entonces hasta que eso no sea pues claro Hasta que eso no se evidencie Pues es un secuestro Lo cierto es que también el gobierno está llamando a marchas A colectivos Esta es la parte más chistosa, Rayón Disculpa que te interrumpa Esta es la parte más chistosa Saab sobre la detención de Goycochea No es competencia de la Defensoría del Pueblo Dice Saab que además pues Desconoce un poco sobre el tema Así como también desconocía en su momento Sobre la gente que se está Sobre los funcionarios públicos Que fueron despedidos del CENIAP Como el decidor Él siempre desconoce Y él dice que no es competencia de él Porque él no es el Ministerio Público Lamento decirle al Defensor que es el Defensor del Pueblo Lo que está defendiendo de su puesto Y a los revolucionarios Claro El entrevistador le preguntaba Si él iba a ir a marchar en este El primero de septiembre Porque sabemos que hay dos tomas La después del oficialismo y la de la oposición Y él decía que no Que por supuesto que no Porque él era un ente imparcial Y él no podía pues ir a marchar en esas cosas Realmente yo tengo bastantes personas cercanas Que trabajan en entes que deberían ser imparciales Y no son imparciales Y los veo marchando hasta obligados Realmente el Defensor tiene una Venezuela creada Mira, siete puntos tiene la oposición venezolana Hay que recordarlo mañana Vamos a ver el siguiente titular Que habla de Reverol Dice que el primero de septiembre Se podrá repeler actos violentos Con armas y sustancias tóxicas Aquí Reverol está dando licencia Para que se maltrate y se violente Los derechos de las personas Que van a ir a marchar el primero de septiembre Recordar que Reverol está siendo pues Juzgado o tiene una demanda Por narcotráfico en Estados Unidos Y está aquí hablando de violencia Van de la mano por cierto Decía que pues había llamado a todos los jefes policiales Para que pues llevaran su derecho Su deber constitucional de defender a los ciudadanos Pero que tenían licencia pues Para utilizar la violencia Porque esto no es más que violencia La constitución lo que consagra Señor ministro Narcoministro Narcoministro Es que las protestas pacíficas Están dentro de nuestros derechos Y eso es lo que tenemos que defender Mira impiden salida de autobuses Desde el terminal de San Cristóbal Otra patada de ahogados Así como también vimos ayer los videos De cómo le revisaban a la gente Todos los Los que venían a pie No, le revisaban las maletas Los bolsos Para ver que no tuviesen nada Bueno, así no van a permitir la salida de los autobuses Solo por el temor de que se pueda llenar Caracas Y la última La unidad anuncia Que estas tres grandes avenidas de Caracas Serán llenadas por los venezolanos Este primero de septiembre Estaba hablando de la avenida Libertador La Francisco de Miranda Y la Río de Janeiro Este, bueno Se nos acaba el tiempo del primero negro Muy titulado Pero todo en expectativas Del primero de septiembre Sigan en sintonía Del Venezolano TV Y de Dale con Todo Regresamos con más Dale con Todo por el Venezolano TV Rayos, ya nos quedan 24 horas Tan solo 24 horas Para lo que será la gran toma de Caracas Pues muy movida la ciudad Muy movida la policía Sobre todo aquí en Caracas Y pues también están muy movidas La represión y la detención Han sido bastante, pues ¿Cómo decirlo? Sorpresivas Sí, bueno El último que vimos fue el de Carlos Mero Pues que le mandaba un tuit diciendo Bueno, se rumorea por allí Que me van a detener Pero bueno, no hay razones Dicen que van a poner cosas, pero Fíjate Ana Yo lo que creo es que el gobierno Está tratando de jugar posición adelantada Está tratando de crear Digamos, hechos o focos violentos Para aplacar la gran concentración Que vamos a tener mañana Sin embargo, ya no lo pueden evitar Y lo decían los dirigentes políticos Lo han dicho durante todos estos días O dejan que la gente marche Y proteste constitucionalmente en Caracas O simplemente van a trancar a toda Venezuela Porque tenemos también información Desde la Mesa de la Unidad Democrática Por ejemplo, que en el Estado de Vargas Van a trancar los túneles Van a trancar el acceso a la gente de Vargas Y nuestro llamado es a toda la gente Que no pise los peines Que no caigan provocaciones Que no discutan Simplemente, bueno Hacemos una jornada pacífica Porque eso es otra cosa Que hay que aclarar Nosotros mañana No es que estamos diciendo Que es la batalla final Porque escucha a Dios dado Y a toda la gente de la revolución Diciendo que nosotros estamos llamando Una batalla final Una confrontación final Nada de eso Nosotros entendemos Que es una protesta pacífica Para exigir Que el referéndum revocatorio Se cumpla con los lapsos Porque además Las comadres, como las llaman Las llaman Están alargando el proceso O dilatando el proceso Para que no haya referéndum Este año Cuando todos los lapsos Nada más Mira, Rayan Justamente hablando Sobre esta situación De que los laxos dan O los laxos no dan Vamos a escuchar O vamos a oír un video también De alguien que hablaba Sobre esta misma situación Los lapsos del referéndum revocatorio No Ya hay pruebas Se presentarán en el momento De relación De vinculación Con sicarios Con jefes paramilitares Para crear violencia Muertes Como lo hicieron El 11 de abril Del 2002 Y eso queremos denunciarlo Y alertarlo ante el país De que esta marcha Convocada para el 1 de septiembre Donde ya ellos saben Que no hay ninguna posibilidad De que este año haya referéndum No hay referéndum Revocatorio este año Porque no le dieron los tiempos No lo convocaron El 11 de enero Como correspondía Ellos lo saben Pero entonces Están convocando A su pueblo Para presionar Con jornadas Desestabilizadoras Como la del 1 de septiembre Bueno Ryan Ciertamente decía Ciertamente no Decía el ciudadano En cuestión que Pues Los tiempos no nos dieron Y también vimos Cuando pues La comadre mayor Hablaba sobre los tiempos De la clase magistral Sobre el referéndum Revocatorio Del pasado año 2004 Pues Se decía Que los tiempos Que Tiriza ya estaba dando Eran muy exagerados Entonces decir Que los tiempos No le dieron Es una farsa Realmente Ellos maquillaron Esos tiempos Para que no dieran Pero con qué intención Con ir a un referéndum Revocatorio En el año 2017 Para ellos poder Seguir en el poder Y terminar de raspar La olla Tres años más O sea Eso no tiene otra explicación Además de esas locuras Que bueno Con las que yo no estoy De acuerdo con los Constituyentistas Como si tú vas a Revocar un mandato Vas a poner Al vicepresidente Que puso el revocado O sea No tiene sentido Pero bueno Eso es lo que está ocurriendo Por eso es que nosotros Queremos que el referéndum Revocatorio sea este año Para hacer el cambio Que si el pueblo decide Que hay un cambio De gobierno Es un cambio De gobierno completo Porque ajá ¿Qué pasa si Por ejemplo No sé Yo imaginando aquí Maduro pone a Silvia De vicepresidente Por ejemplo Sería una parza No hubo ningún No hay revocación Porque obviamente Silvia es un hilo Directo con Maduro Y cualquiera que ponga Va a ser un hilo directo Con lo que es Este mismo gobierno Entonces no hay Ningún cambio Ni de sistema Ni de ejecutivo Ni de nada Va a seguir La misma línea Por eso te decía Serían tres años más De ellos terminar De raspar la hoja Y terminar de robar Y de saquear a Venezuela Otra cosa que decía El dirigente político Y lo pongo entre comillas Es que ellos en su momento Van a mostrar las pruebas Como han mostrado las pruebas Como lo decía ayer De los magnicidios Los intentos de magnicidios Que le hicieron Hugo Chávez Con todas las ollas Que ha montado Y bueno Nunca han mostrado las pruebas Yo lo invito A que si tiene las pruebas Las muestre Las saque Porque nunca lo hacen Entonces meten preso Reprimen Y bueno Después dicen aquí Se lavan la cara Aquí no hay fascismo Aquí no hay represión Este es un país democrático ¿Dónde estás, Del? Si no has salido A decir que está pasando En Venezuela Yo te quiero ver diciendo Que no hay represión Con Yongo Icochea Con Carlos Melo preso Ni con Daniel Con Daniel Ceballos Sin el debido proceso Revocando medidas Entre Gallos y Medianoche Eso es lo que está pasando En Venezuela Ciertamente Mira vamos a ver Un video Un video de nuestros dirigentes Del Estado Vargas De la Mesa de la Unidad Convocando para este Primero de septiembre Además de lo que te estoy diciendo Que tenemos información Que nos van a trancar Los túneles Del acceso de Vargas Hacia Caracas Vamos a ver el video Bueno nos encontramos acá La militancia de Vargas Caracas y Miranda Haciendo un llamado Al pueblo venezolano Para que participe En la gran toma de Caracas Este primero de septiembre El derecho a revocar Lo tiene el pueblo venezolano En sus manos No es una decisión Institucional Ni del Consejo Nacional Y Electoral Ya que ni la constitución Ni el reglamento electoral Impiden O son piedra de tranca Para que el referéndum Revocatorio Se realice Este mismo año 2016 Lo que podemos notar aquí Que aunque en un sector Hay gente diciendo Que no hay tiempo Para el referéndum Revocatorio Que nosotros estamos Buscando violencia No se que Y mil cantidad de cosas más Pues la mesa La unidad democrática Y sus afines Sus miembros Están buscando la manera De venir a Caracas A marchar de forma pacífica Entonces vemos de un lado Como pues nos dicen mentiras Tratando de asustar Y vemos del otro lado El ímpetu de la persona De la ciudadanía De venir a reclamar Su derecho Y su derecho a revocar Mira Anita Yo quería rescatar aquí dos cosas Primero vemos a esta dirigente popular Del partido Bandera Roja Llamando a marchar Mira Nos pueden meter presos a todos Por cada preso que nos monten Diez personas más Diez venezolanos más Se levantan a protestar Porque es que nuestra marcha No tiene un solo líder Nuestro líder Es la convicción democrática De nuestro pueblo venezolano Eso es lo que hay que resaltar O sea No nos amedrantan Nos pueden meter presos Pueden hacer lo que ustedes quieran Pero el pueblo venezolano Está decidido a cambiar Ana Y eso hay que rescatarlo Ciertamente Mira Rayan Saben que tenemos allí Unas imágenes Que las vamos a ir viendo A medida que sigamos hablando Por ejemplo Si me la pueden poner De una sola vez La de Pues Exacto Dice Zapata Pues Normalmente él es Cómico Pues Pintura Exacto Dice que Bueno Aquí van todos Hacia la cita Del primero de septiembre Y muestra el mapa De Venezuela Pues Lleno de mucha gente Moviéndose hacia Lo que es el centro Lo que es Caracas Y es mucho más De lo que ya venimos hablando Aunque exista la represión O lo que sea Que nos esté poniendo El gobierno La gente viene Con toda la intención De marchar Para Caracas Y bueno Vamos a ver La siguiente imagen Muestra los puntos De concentración Y la primera Ahí son siete puntos De concentración Para salir La primera Pues es el unicente El Marqués La segunda Es el distribuidor De Santa Fe La tercera Es la urbanización Cabrimares La cuarta Es la urbanización Santa Mónica La quinta Es la avenida Ollinis La seis Es Plaza Venezuela La que más Replegada De funcionarios Policiales Va a estar Y la siete Es Parque Cristal Mientras más Paraleste Ayer decía Una amiga Incluso Incluso Una profesora Bueno Mientras más Paraleste Marchemos Menos problemas Vamos a tener Mientras más Nos acercamos A lo este Lo cierto Es que Caracas Se va a tomar De punta a punta Por los siete puntos De manera pacífica Democrática Y electoral Seguimos en la próxima parte Conversando De más De todos los preparativos Para el primero de septiembre A quien dale con todo Por el venezolano TV Ya regresamos Con más Dale con todo Por el venezolano TV Ryan Pues ya nos queda Muy poco tiempo Para finalizar el programa Como también nos queda Poco tiempo Para ir a marchar Porque asumo Vamos a marchar o no Por supuesto Ya tengo todo preparado La bandera No Todo preparado Es la bandera La bandera Aclara Aclara No Van a tener que Sacarlos A los malandros En la cárcel Para meter Exacto Mira Ryan Sabes que ayer Estaba con unos compañeros Eran como alrededor De 20 personas Y yo le preguntaba Mira van a ir a marchar Sabes Uno hace el censo Claro Y entonces decían Los chamos Sí claro que sí Y había otro sector Diciendo que no Porque le daba miedo De que pues La represión Que iban a hacer Los policías Si los iban Si los podían Golpear Gas lagrimógena Bueno Cualquier cantidad De miedo Que pueden tener Por lo que ya hemos visto En los pasados años Como por ejemplo En el 2014 Entonces bueno Mi invitación es para la juventud Que a pesar de esta situación Salgamos valientemente Porque Venezuela Nos necesita Además que necesitamos Que todo el mundo Se active Porque Que preferimos Salir a marchar A protestar Para tener un destino Y un futuro mejor O que nos maten En las calles Por robarnos Que siga la inseguridad Desatada Que nuestras cárceles Estén llenas de presos políticos Y no de los malandros Eso es lo que tiene que ver El pueblo venezolano Y sobre todo Lo que tiene que enterarse El mundo Es quien tiene miedo El conteo Porque nosotros Lo que estamos pidiendo Es un conteo Y que el pueblo decida Entonces Oye Que triste Lo decía ayer Un dirigente político De la mesa de la unidad No recuerdo cual Decía Que triste Que un dirigente político Le huya a una elección Eso es lo que nosotros Queremos contarnos Si un dirigente político El pueblo no lo quiere Pues sencillamente Que se retire Y eso es lo que le pasa A Nicolás Maduro Hermano No hiciste bien tu trabajo El legado de Chávez Te quedó chiquito Te quedó chiquito Bueno No sé si te quedó chiquito O consolo Con todo el desastre Que hizo Hugo Rafael Sábe Frías Lo cierto es que El pueblo no te quiere Hermano Y en el próximo conteo Te vamos a revocar Y eso es el fondo Y eso es lo que hay que decir El fondo de nuestra marcha No es sacar Ni derrocar a nadie Mañana vamos a ejercer Presión popular Mañana nos acaba Venezuela Mañana esperemos Mira Decía también Henry Ramos Que no vale la pena Una gota de sangre De ningún venezolano Por ninguna de estas Cuerdas de malandros Que nos está gobernando Y eso hay que decirlo Con toda sinceridad Y con todo respeto Ciertamente Ryan Vamos a ver un video rápido Sobre pues Lilian Movilizándose Y pues anunciando Lo que será el 1 de septiembre Hoy el mundo Y la ONU Conocen lo que está pasando En Venezuela Vine aquí Con mis hermanos Con Mitzi Representando a Patricia de Ceballos Y a tantas mujeres Que estamos dando La lucha a Venezuela En paz Con fuerza Con ánimo Con amor Que vamos a estar El jueves en las calles En paz Vestidas de blanco Con flores blancas En la mano Flores blancas De papel De periódico Y voy a hacer una Para decirle A todos los que nos siguen A todos los venezolanos Que hagan su flor Este es el símbolo Que vamos a llevar El jueves Un símbolo De paz Un símbolo De amor La ONU Ya sabe Que miles de venezolanos Vamos a estar El jueves En las calles Esta es la represión Ryan Perdón Esta es la violencia Y los explosivos Que llevamos nosotros Los opositores Para lo que es La toma de Caracas El día de mañana Primero de septiembre Ahora si te digo Ay Juana No sabe El gobierno nacional La capacidad Y la fuerza Que tiene nuestro mensaje De paz Que está llegando A todo el mundo Nuestra protesta Es pacífica Y así lo ratificamos Y no vamos a caer En provocaciones Vamos a llegarle Con esas flores A los guardias nacionales Vamos a estar Si nos tranca Nos vamos a sentar O tomamos Caracas O trancamos Venezuela Ciertamente Ryan Y lo que va a suceder Mañana va a ser Una fotografía De lo que Venezuela Realmente necesita Que es paz Tranquilidad Y sobre todo Convivencia Entre un sector Y el otro Porque no sirve de nada Seguir pues Lanzándonos piedras Entre las polarizaciones Porque eso no es Lo que necesita el país Ya tenemos 18 años De eso Y ninguno de nosotros Quiere eso Nosotros queremos Trabajar Prosperar Que nuestro país Tenga harina Tenga leche Para nuestros niños Tenga medicamentos Para nuestros abuelos Eso es lo que quiere Venezuela No puede ser que Venezuela Un país que se Mira Salió a relucir En toda América Latina En el siglo pasado Hoy esté en esta decadencia Que tenemos Por una cuerda de malano Que se están llevando Todos nuestros riesgos Cuando antes Hablábamos de lo maravilloso Que puede ser Venezuela Y por eso fue que Salió a relucir Ahora reluce Venezuela En el mundo Por ser peligroso Por pasar hambre Por mil cosas Raya vamos a ver rápidamente El último video De este programa Del programa del día de hoy Sobre pues La mesa de la unidad democrática Nuevamente Pues ratificando Lo que va a ser mañana El primero de septiembre Nosotros ratificamos entonces En primer lugar Que la movilización Del primero de septiembre Va Lo aprobado Hasta ahora No satisface Ni soberamente Los requerimientos Del pueblo Necesitamos la fecha Del 20% Necesitamos las condiciones Del 20% Y lo advertimos de una vez Nosotros no vamos a aceptar En relación al 20% Que se perpetre Una sinvergüenzura metodológica El viernes En el juez de prensa Cuando Enunciamos los objetivos políticos De la constitución Y el plan operativo De la misma Dijimos que Es lamentablemente previsible Que el gobierno Viole El derecho a la libertad De tránsito Es un derecho constitucional Y que el gobierno Viole El derecho a manifestación Pacífica Que es también Un derecho constitucional Si eso volviera a ocurrir Si el gobierno Volviera a ocurrir A incurrir En esa conducta Bueno En primer lugar Lo que habría Sería una suerte De tranca nacional En virtud de lo que dice Chubo, Rayan Nosotros solo pedimos Que no sea Pues que no se nos Cuestione Lo que es el derecho A la libertad de tránsito El derecho a la libertad De expresión Y el derecho Sencillamente pues A opinar Y a pensar distinto A los que gobiernan Mira, recordar Anita Que estas avenidas Que va a tomar El pueblo de Caracas El pueblo de Venezuela Dependen de sus municipios Y tenemos todos los permisos De estas tres avenidas Para marchar pacíficamente Y el llamado también A los colectivos Y a la gente Del oficialismo No caigan en provocaciones No vamos a pelear No tenemos que confrontarnos Si vamos a un conteo Bueno, vamos a contarnos Como demócratas Que somos O que decimos Que somos Todos los venezolanos Pues vamos a contarnos Vamos a enfrentarnos Electoralmente En las urnas Para que bueno La, la, la El, digamos La Venezuela Que nosotros queremos Pues prospere Y no nos dejemos Llevar Ryan Por esos comentarios Que dice el oficialismo No, nosotros no nos estamos Negando a contarnos Lo que queremos Es contarnos en el 2017 Casi nada Queremos Denos un chancecito Por favor Que son tres años más Nosotros vamos a terminar De robar y ya Pero por favor Miedo a contarnos Para nada En el 2017 Bueno Ryan Vamos a que nos muestren Una imagen Sobre lo que ya Es una realidad Sobre lo que ya Nos falta Bueno, ya nos faltan Menos de 24 horas Porque ya son como No sé Mediodía Mira, esta imagen La hicieron nuestros Queridos amigos De aquí del canal Y bueno, lo que tú dices Ana, ya mañana El primero de septiembre Comienza el nuevo mes Una nueva historia Para Venezuela Que seguro va a ser De mucha paz Pero de mucha alegría Y de presión popular Para, bueno Defender nuestros derechos Y nuestro derecho A contarnos Nuestro derecho A elegir Nuestros gobernantes Bueno Ryan Y decir Ratificar que realmente La historia No se puede detener Que la multitud Tampoco se puede detener Y que no podemos Detener la voluntad De un pueblo Que decidió Que esto ya no lo va a vivir más Así como decidió En un momento Escoger a Nicolás Maduro Ahora decide revocarlo Porque realmente No fue satisfactorio Su trabajo Y eso es lo que vamos a decir Mira Anita Bueno, lamentablemente Se nos acabó el tiempo Convocar para mañana En los siete puntos A marchar pacíficamente Por nuestros derechos Y sigan en sintonía Del Venezolano TV Que estará en operativo especial Transmitiendo todo lo que ocurre En Venezuela Para todo nuestro querido mundo Bueno Se nos acabó el tiempo Nos vemos mañana en la marcha Esto fue Dale con todo Por el Venezolano TV